Muy buenos días de regreso con la A lo largo de la entidad estos registros de valores bastante bajos que permanecen entre los 6 hasta los 8 grados esperamos que hacia las horas de la tarde cambien completamente las condiciones ya que este sistema frontal irá modificando sus características térmicas por lo cual el incremento de valores de temperatura será reflejado para las próximas horas una tarde donde el ambiente cálido nos acompaña este contraste en las temperaturas que tendremos para este inicio de semana importante también que se cuide de estas condiciones extremas donde tendremos ambiente frío durante esta mañana pero caluroso por la tarde porque los valores máximos serán todavía elevados de entre los 25 hasta los 27 grados en cuanto a condiciones de cielo hoy esperamos el cielo mayormente despejado en la entidad esperamos también cambios que irán surgiendo para el resto de la semana el ingreso del frente frío número 27 de la temporada y la formación ya de la cuarta tormenta invernal que para el día de mañana va a seguir favoreciendo estas condiciones pero hacia el noroeste del territorio nacional esperamos el día de mañana al menos en la entidad esta recuperación en los valores de temperatura inicial ya no tendremos una mañana tan fría al menos para el día de mañana porque para el miércoles tome en cuenta que las temperaturas vuelven a descender efectos de este nuevo frente frío número 27 y de la nueva tormenta invernal mientras tanto revisemos el panorama para hoy y durante las próximas horas una mínima de los 4 grados pero por la tarde estaremos alcanzando máxima de hasta los 28 grados una tarde que permanece calurosa con las temperaturas elevadas pero revisamos el panorama para los próximos días como le anticipaba el día de mañana martes con mínima de entre los 8 a 9 grados ya no será una mañana tan fría los valores de temperatura se irán recuperando pero ya comenzaremos a ver estos efectos de nuevo frente frío y la cuarta tormenta invernal que se comenzará a reflejar por la tarde ya que el valor máximo para el día de mañana no será tan elevado de los 21 a los 22 grados únicamente con el cielo despejado y más notable los cambios hacia la mitad de semana donde el valor inicial será entre 1 a 2 grados continuamos así con el panorama el resto de la semana la máxima alcanzando únicamente los 19 grados donde las condiciones de cielo ya se estarán modificando esperamos nubosidad de forma parcial en la comarca lagunera el jueves y viernes mínima de 3 a 4 grados continuando con bajas temperaturas y las máximas también seguirán reportándose bajas entre los 18 a los 20 grados el sábado mínima de 6 para alcanzar máxima de los 24 grados así se mantienen las condiciones así será el panorama para el resto de la semana al menos todavía ya a partir del miércoles continuando con bajas temperaturas ambiente muy frío vaya preparándose tomándolo en cuenta porque incluso los valores máximos tampoco serán tan altos así que el ambiente frío y las bajas temperaturas seguirán dominando por ahí del viernes esperamos el cielo mayormente nublado pero al menos sin pronóstico de lluvia en la comarca lagunera en algunos puntos de lentidad si se reportarán estas precipitaciones incluso ya a partir del día de mañana como zonas de acuña piedras negras estas zonas altas en las zonas montañosas incluso también caída de nieve o agua nieve se parte de los halcones de la UAL visítanos y conoce por qué somos una de las universidades con mayor crecimiento en la región presente examen de ingreso este 27 de enero e intégrate a secundaria bachillerato licenciatura o ingeniería informes al 8717-2901-56 o por whatsapp al 8713-87798 en la UAL trasciende tus límites continuamos con los detalles para el área de perros de la fuente una mañana muy fría también con valores bastante bajos 5 a 6 grados el cielo parcialmente despejado esperamos que por la tarde la nubosidad sea de forma muy escasa pero la temperatura que también comienza a recuperarse 24 a los 25 grados el cielo medio nublado para esta noche finalizando con 14 grados y en el área de Urango la mínima será entre 1 a 2 de igual manera una mañana bastante fría en este inicio de semana aunque por la tarde también se recuperan las condiciones 21 a 22 grados esperando como valor máximo ya muy escasa nubosidad y el cielo medio nublado hacia el cierre de la jornada donde la temperatura sigue descendiendo 6 a 7 grados el ambiente frío continúa importante que se abrigue muy bien porque recuerde que las bajas temperaturas y ambiente frío nos acompañan en este inicio de semana es el reporte del pronóstico del tiempo muy buenos días